Los verdiales, además de cantarlos, también se bailan, cosa que en este caso no se va a producir porque no ha sido posible. Pero la verdad es que son de las canciones, son de las interpretaciones que tiran un pellizco en lo más hondo, en lo más íntimo y que hacen que se pongan los pelos de punta. Como ustedes observan, el grupo de verdiales de Málaga, cuyo nombre completo es Panda de Verdiales de Santo Pitar en Málaga, pues sí, son un grupo muy joven, pero con una fuerza, precisamente por eso quizás una fuerza impresionante, una fuerza que van a poner patas arriba. De verdad, les invito a ustedes a que se metan dentro de esta música, de esta fiesta, de este auténtico derroche de arte, de sentimiento y de todo lo bueno que ustedes pueden entender y saber porque ya lo han demostrado. Por lo tanto, parece que ya está la cosa preparada, si me dais vuestro permiso, y vamos a iniciar con los verdiales de Málaga. Málaga 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 Yo prefircio de quererte, y esta voz llego ilumina, yo me sé quito la venta, que tan ciego me temía, que tan ciego me temía. Yo me loco bailadora, con esa mata en el pelo, que lleva a la bailadora, y ella se luce con él, y todo el mundo la adora, y todo el mundo la adora. Gracias.